Mitad de ruta y continúan los cilindros vacíos. No hay nada, ya no les muestro porque si no, se ve muy sucio y... Bueno, así está, ¿no? Está vacío. Y este... Bueno, pues, ¿no? Segundo día, mitad de ruta, no hay nada que recoger. Pasa, seguro ha pasado el recolector temprano. Como sabe que la cosa está dura, que puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser, y no hay que arriesgar la fortuna que hemos robado. Y no hay nada, está vacío. Ya van dos días que se sacan dos dólares. Estamos terminando el mes. Mañana empieza el mes de junio. Y el verano continúa. Y no hay nada que recoger, ¿no? Bueno, pues, ¿no? Es que las publicaciones se tienen que hacer porque, miren, ellos me ven, ¿no? Pero... Bueno, ya tienen conocimiento de lo que hay, pues igual va a ser, ¿no? Bueno, de esta manera se aplica la ley del rico y del pobre, ¿no? Es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Es muy difícil. Eso es lo que describe la Biblia, pues, y es una verdad, mira, ahora. Por acá. Lo mismo. Bueno, vamos a mostrarle, ¿eh? Ya, y pasa la policía todavía, miren. Bueno, eso es lo que hay para ahora. Ayer, con un recogiendo, pues, donde no hay, se pudo recoger dos dólares ante ayer. Eso fue ante ayer. Ayer, igual. Hoy día se está repitiendo el mismo. ¿Ya? Y así están, pues, ¿no? Cosas inexplicables. Pero hay algo, ¿no? Hay como... ¿Qué tal joven que está acá? Ayer estuvo recogiendo comida en la vacuna. Y pasa con una maleta que dice Jordán. Bueno, él pertenece a la derecha, creo. Y ahí, no, bueno, no es bueno que recog... Yo le dije ayer, no habla español, le dije ayer, anda a Manhattan, pero bueno, él está recogiendo a mí, está recogiendo por ahí otra vez. Y ayer encontró, pues, algo, yo no sé, lo vi. Y le dije, anda a Manhattan, ahí te dan comida. Pero estas son reglas. La gente se toma diferentes apariencias por el juicio. Y pasan estas cosas. Pero bueno, no hay nada para hablar. Yo les comunico ya, no hay nada. ¿No quieren ver, este... Degradar su economía? Se degradan, ¿no? Se va a venir abajo, pues, todos sus proyectos, todo lo que... Imagínense que ahora mismo están sucediendo las tormentas y todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no haya dinero para seguir... Utilizando el dinero para estos propósitos. Y se calme todo. Que ya no haya tormenta en... O, bueno, no, esto es el clima, pues, ¿no? Ya malobraron el clima, ya. Ya lo malobraron y ya no hay nada que hacer, pues, continúa esto. Entonces, quieren destruir la tierra, pues, ¿no? Con este control, ¿qué están haciendo? Bueno, yo les comunico mientras no hablo más porque... La gente me hace equivocar y no quiero hablar de más. Les comunico, ya.